Detenido en Ávila el autor de seis robos que se había dado a la fuga después de encañonar a dos guardias civiles. El arrestado había salido de prisión hace un mes donde cumplía condena por dos homicidios. Tras seis horas de persecución el hombre de 48 años fue detenido y su arma localizada en una ciénaga. Debido a la peligrosidad del individuo fue necesario el despliegue de guardias civiles de Ávila y Salamanca, un módulo de intervención rápida de Valdemoro, dos guías con sus perros de rastreo y un helicóptero del servicio aéreo de la Guardia Civil.